Hola que tal amigos de Zona Franca, bienvenidos a Zona de Juegos, aquí les presentamos toda la información de la semana. La selección mexicana sigue con su actividad internacional durante esta fecha FIFA y tras vencer a Holanda en el primer juego con gol de Raúl Jiménez, se prepara para enfrentar a la selección de Argelia. Y aunque se ha adelantado que no habrá muchos cambios en el once inicial, el arquero de los Esmeraldas de León Rodolfo Cota se perfila para ser titular en el encuentro. Martino es un técnico experimentado y aunque parece que tiene ya su confianza puesta en un grupo de jugadores jóvenes, sigue encontrando algunas piezas que le faltaban para apuntalar el equipo en su totalidad. Otro tema que fue noticia nacional durante el fin de semana fue el desalojo del grupo Pachuca de las instalaciones del Estadio León, el cual pertenece ya a Roberto Sermeño y a sus socios. Aunque no se han ofrecido mayores detalles, la entrega no se pudo realizar, ya que las condiciones de seguridad no eran las óptimas, ya que un grupo de aficionados llegó al inmueble y causó destrozos, evitando que se llevara a cabo el movimiento final. En tema de baloncesto, las abejas de León siguen sufriendo en esta campaña y se trajeron otro par de derrotas de Querétaro donde se estuvieron enfrentando a los Libertadores. Muy temprano en el torneo, el equipo leonés se está complicando la posibilidad de avanzar a la siguiente ronda, aunque en la LNVP no se puede dar nada por sentado porque es una de las ligas más irregulares. Los toros de Zelaya siguen sumando puntos en el torneo Guardianes 2020 de la Liga de Expansión y aunque sufrieron este fin de semana en casa, lograron empatar sobre la hora con Cimarrones. El equipo de Sonora se había puesto adelante a la media hora de juego y mantuvieron su meta en cero casi todo el encuentro. Fue hasta el minuto 93 que Zelaya empató con tanto de Illesca. Este fin de semana se disputó en León la cuarta fecha de la Supercopa, con duelos muy interesantes dentro de la pista. Y en la categoría principal de los Mercedes, la victoria fue para el tapatío Salvador de Alba en la primera carrera, mientras que la segunda fue dominada por Michel Jordain Jr. Esta fue toda la información deportiva de la semana. Nosotros los invitamos a que sigan todas las recomendaciones de salud para poder combatir el COVID-19. Por lo pronto nosotros los seguiremos informando aquí en el portal de zonafranca.mx. Hasta pronto.